Ya está abierto el periodo de inscripción de la segunda fase del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación de Azuqueca de Henares. Esta iniciativa cuenta con una subvención de más de un millón y medio de euros del Fondo Social Europeo en total y contará para este segundo pase con nueve itinerarios que van a permitir que 135 personas mejoren sus posibilidades de inserción laboral. A partir del 21 de septiembre comenzarán a impartirse los tres primeros itinerarios de la segunda fase, Atención Sociosanitaria, Inglés y Alemán para Ciencias Sociales y Auxiliar Administrativo Contable. Además de la formación específica se ofrecen prácticas en empresas y un servicio de asesoramiento y orientación personalizados para mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes así como una pequeña beca. El resto de cursos son de Auxiliar de Estética, Marketing Digital con Inglés, Cuidados Estéticos de Pies y Manos, Organización y Gestión de Almacenes y Transporte y Distribución. Todos ellos disponen de 15 plazas.